acompáñame a bordar esta linda flor en esta ocasión estaremos aplicando una puntada muy bonita sencilla fácil y rápida para bordar flores este será el diseño del día de hoy espero te guste el paso a paso porque está muy facilito vamos a iniciar con un tono en hebra doble este es un tono turquesita el que estamos utilizando esta es lana estaremos utilizando agujita del número 6 en hebra doble y lo que estaremos realizando es puntaditas en ojal así de esta manera como puedas observar he dibujado un pétalo adentro del pétalo así es que las puntaditas en ojal llegarán hasta el segundo pétalo de la parte de adentro de nuestro pétalo grande y estaremos cerrando la puntada en el contorno aproximadamente les dejaremos un espacio de separación a cada puntada en ojal primeramente serán de unos 3 a 4 milímetros y luego a medida vayamos subiendo iremos dejando un poquito más de espacio de separación entre estas puntadas no tienen que ir tan juntas a medida iremos avanzando iremos realizando puntadas en ojal así como te lo muestro y cuando lleguemos a la punta de el pétalo trataremos de hacerlas un poco juntas de la parte de abajo siempre separadas de la parte de arriba para que de esa forma podamos realizar la puntada de la mejor manera en la curva de nuestro pétalo observa muy bien la imagen para que comprendas mucho mejor el relleno de nuestro pétalo realizando exactamente el mismo procedimiento iremos bajando de a poquito con nuestra puntada en ojal esta puntada la puedes realizar en los tonos que a ti más te gusten puedes utilizar incluso dos tonalidades de hilo no hay ningún tipo de problema pero en esta ocasión estaré bordando toda mi flor con este tono turquesita pero puedes combinar hasta dos tonalidades de esta manera finalizamos con esta puntada y vamos a empezar a realizar el relleno del centro de nuestro pétalo y para ello estaremos realizando una puntadita en vertical aproximadamente de un medio centímetro de largo y estaremos saliendo posteriormente al lado izquierdo de nuestra puntadita base y lo que vamos a hacer es que vamos a subir a la parte de arriba de nuestra de la punta de nuestro pétalo y estaremos introduciendo nuestra agujita horizontalmente de derecha a izquierda bajamos a la parte donde nosotros iniciamos y vamos a introducir la agujita nuevamente en forma horizontal de derecha a izquierda haciendo otra otra puntada subimos a la parte de arriba hacemos una puntada en la parte de arriba ahora en la parte de abajo hacemos otra puntada en la parte de abajo y toda la puntada va junta no se le va dejando ningún tipo de espacio porque vamos a tener al final una puntada de cobertura total así que de esta manera debes realizar esta puntada para que obtengas exactamente la puntada así como va a quedar y una vez terminadas las puntadas del centro de nuestro pétalo ahora pasaremos a hacer una segunda puntada en el contorno que tenemos observa muy bien al realizar las puntadas anteriores nos quedaron unos pequeños espacios y vamos a tomar esos espacios como base para realizar puntaditas en ojal por cada uno de los espacios realizaremos aproximadamente dos puntaditas en ojal bien selladitas y de esta manera iremos como haciendo un contorno mucho más marcado mucho más que se note mucho más y de esta forma quedará mucho mejor nuestro pétalo este paso ya es opcional si gustas lo puedes realizar si gustas lo puedes omitir pero te lo recomiendo porque se ve el contorno mucho más bonito así de esta forma te tienen que quedar tus pétalos una vez terminado nuestros pétalos vamos a empezar a hacer una puntada que viene siendo la puntada de relieve vamos a hacerle en el centro una rosita a nuestra flor esta flor la vamos a realizar de esta manera vamos a trazar primeramente una puntada en vertical luego una puntada en horizontal sobrepuesta y por último estaremos realizando una quinta puntadita puede ser en el lado que tú quieras pero te recomiendo que las líneas las haga de de la saga de números impares en esta ocasión realizaré mi rosa con una base de cinco líneas así como te lo muestro y empezaremos a levantar la primera línea pisando la que sigue levantando la próxima y así de esta forma vamos alternando este paso se realizará hasta cubrir por completo este círculo este paso también es opcional puedes rellenar tu centro con la puntada que tú quieras estoy utilizando un tono de amarillo muy encendido muy alegre y lo estoy utilizando en hebra doble para avanzar rellenando mucho más rápido este espacio la puntada se va alternando a medida vamos avanzando por eso te recomiendo que lo hagas con números de líneas de base impares para que de esa forma tu rosa tome su característica forma de esta manera vamos a continuar puedes observar ahí ya se va formando la respectiva rosita y de esa forma te tiene que quedar si sigues los pasos correctamente de esta manera vamos a continuar y ya te muestro cómo va a quedar nuestra flor completamente terminada porque todavía nos falta un pétalo así que ya te muestro nuestra flor completita si te está gustando este vídeo no se te olvide dejarle un bonito like dejar tu opinión en comentarios y suscribirte al canal de youtube manito bordadora seguir la página en facebook manito bordadora y activar las notificaciones en ambas redes sociales para que no te pierdas ninguno de los vídeos que aquí se comparten diariamente tenemos puntadas fáciles bonitas y rápidas para abordar cualquier tipo de diseño recuerda suscribirte y activar las notificaciones de esta forma tiene que quedar tu trabajo ya terminado puedes observar un lindo bordado para flores muy rápido bonito y muy creativo esto ha sido todo de mi parte yo soy tu amiga Jessy te compartió este hermosísimo tutorial con muchísimo amor y cariño esperando lo sepas a apreciar te saludo desde el salvador cuídate mucho te espero en el próximo vídeo no se te olvide dejarme tu bonito like y tu opinión en comentarios adiós